Hola, soy Alex, gerente de desarrollo de mercado en Redeye, una empresa de tecnología basada en la nube. Trabajamos con clientes en industrias como energía, agua, minería, manufactura, infraestructuras críticas y clientes gubernamentales locales y estatales. Redeye garantiza el mejor acceso a dibujos y documentos de ingeniería para propietarios y operadores de infraestructuras críticas, en cualquier momento y lugar. Redeye soluciona problemas de acceso, seguridad y regulaciones en infraestructuras para los propietarios de organizaciones. Entendemos los requisitos y normas en la gestión de ingeniería y dibujos. Nuestro objetivo es apoyar las normas de la industria y reguladores. Ya sea que tu equipo se enfoque en operaciones de ingeniería o mantenimiento, Redeye está disponible en la web o en apps nativas para iOS y Android, ideal para el equipo en el sitio y campo. Comencemos con una demostración en vivo de cómo usar Redeye. Como puedes ver, he iniciado sesión y he llegado a la página principal del SIS, de gestión de DOC de Redeye. En el sistema de gestión de documentos, categorizamos un depósito como el único lugar de almacenamiento de toda la información en la plataforma. No operamos en ningún depósito de archivos o silos de información. Todo se encuentra en esa única área, lo que nos gusta llamar el entorno común de datos para poner toda su información. Una sola unidad de información almacenada en el sistema se conoce como un artefacto. Entonces, un artefacto es un dibujo o un archivo nativo, un documento de Word o un modelo 3D que te permitirá luego observar todo el ciclo de vida del activo. Así que todas las versiones anteriores se pliegan debajo de ella. Eso te permite ver el ciclo de vida continuo de ese activo. Una forma en que segmentamos toda la información de datos en el depósito que tienes es mediante grupos. Por lo tanto, los grupos son un excelente método para segmentar la información mediante la configuración de diferentes conjuntos de personas, así como un subconjunto distinto de artefactos que se atribuyen a ese grupo que está allí. Esto sería ideal para iniciar un nuevo proyecto que incluiría activos existentes que requieren un rediseño importante y luego emitir plantillas en ese grupo para tener un área única de trabajo. La búsqueda es una característica fundamental en el depósito de documentos de Redeye DMS. Podrás buscar de diversas formas. Aquí hay una barra de búsqueda de texto libre para recuperar información con esa palabra de texto libre en el título. Como puedes ver, ahora tenemos un subconjunto de cuatro artefactos que han regresado en la búsqueda y está en el título del activo, pero no en los otros resultados. Podemos ajustar la visualización de la información al cambiar a una vista en forma de cuadrícula. Muestra una forma diferente en la que la información se muestra o, alternativamente, se trabaja a través de una vista de mapa. Por lo tanto, una vista de mapa es realmente importante para visualizar los activos y dónde se encuentran en el terreno, si obviamente tienes áreas dispares y una variedad de áreas diferentes en las que tus activos están trabajando. Aquí estamos en la funcionalidad de búsqueda con la vista del mapa cargada. Puedes seleccionar la vista del mapa aquí abajo y cargarlo. Un depósito estándar de Redeye DMS viene con un mapa base de Google. Esto se ha integrado con un SIG para permitirte luego agregar diferentes capas de información que te permiten contextualizar dónde podrían estar ubicados tus dibujos de ingeniería. Diferentes funcionalidades que te permiten aquí hacer. Puedes seleccionar un área, resaltar esa área y luego buscar dentro de ese límite para luego devolver cualquier información en la que también hayas filtrado. Así que aquí podemos observar que posteriormente logramos la mira para luego recuperar precisamente esa ubicación que se añade a un cruce aquí en Melbourne. Aquí puedes observar que este artefacto también se encuentra presente en una variedad diversa de grupos distintos, así como en un proceso de trabajo de construcción y verificación. Hablaré luego sobre flujos de trabajo en detalle. Volviendo atrás, hay varias formas diferentes de ver la información que se está recuperando. Entonces puedes pasar a una vista de tabla que te proporciona más metadatos para ser vistos y recuperados. Entonces necesitas más información de él. Así que eso es una búsqueda básica. Pasando a la búsqueda filtrada. Con la búsqueda filtrada tienes más control sobre la información que estás tratando de recuperar. Obviamente puedes buscar por cualquiera de los campos de metadatos que están mapeados en los artefactos que están allí. Entonces puedes filtrar por grupo, título del activo, número del activo y contenido OCR dentro del artefacto mismo para realizar búsquedas más precisas. Por lo tanto, al cargar en RedEyDMS se ejecuta un script de contenido OCR y toda la información se pasa a los campos de contenido OCR que le permiten luego buscar ese contenido OCR a través de alfanuméricos que se encuentran dentro de un dibujo, un documento o una imagen para luego obviamente poder buscar también. La disciplina será eléctrica, civil o mecánica según la rama de ingeniería en la que te encuentres trabajando. Estado, esto se relacionará con el flujo de trabajo del artefacto. Puede ser un flujo de trabajo de diseño, un flujo de trabajo de construcción o un flujo de trabajo de construcción y verificación. Los tres finales aquí serán del tipo artefacto. Entonces, ¿qué es? Es un dibujo que ha sido creado utilizando CAD, es un documento de Word o un modelo 3D y luego finalmente también el tipo de archivo. Por lo tanto, será obviamente el sufijo del propio tipo de archivo real, ya sea un TWG, un documento de Word o un archivo de Excel. Los mapas, obviamente relacionados si tienen asociada una longitud o latitud. El filtro de búsqueda de metadatos sería el más poderoso y clave. Por lo tanto, los metadatos te permiten personalizar cualquier funcionalidad de búsqueda seleccionando diferentes opciones. Hemos seleccionado esa opción de disciplina que hemos visto antes. Es una disciplina civil y tienes denominadores de lógica booleana para asegurarte de que coincida exactamente o debe contener, debería contener o no debe contener ciertos parámetros. Sabemos que es una disciplina civil y el activo está ligado a la planta de tratamiento de aguas residuales de Brisbane. Entonces, podemos hacer clic en eso y luego hacer clic en buscar. Esto devolverá cualquier artefacto que haya cumplido ambas categorías de metadatos y le permitirá ver la información recuperada allí. Es completamente personalizable, añade tantos como desees para profundizar en la información necesaria. Clientes valoran la utilidad de tener miles de artefactos y dibujos en depósitos y buscar regularmente para recuperar información de cientos de miles de elementos almacenados en ellos. Al llegar al criterio, guarda la búsqueda, por ejemplo, Brisbane. Puedes hacerlo una vez llegado al criterio. La búsqueda guardada estará en el lado izquierdo de la pantalla y la funcionalidad de búsquedas guardadas. A la derecha hay un código QR para generar un código QR desde la búsqueda guardada. Esto es muy útil para los activos construidos en el terreno, donde los gerentes de operaciones y mantenimiento pueden imprimir y pegar el código QR en el costado. Así pueden acceder fácilmente al activo sin necesidad de buscar los dibujos en la oficina. Pueden escanear y acceder a la información más reciente sobre ese activo frente a ellos. El verdadero IDMS te permite buscar de diversas formas. También contamos con metadatos visualizados, funcionalidad aquí en el lateral. Esto te permite mostrar una estructura de carpetas pseudo, lo que te permite luego filtrar cualquier información que hayas categorizado en ese árbol de carpetas. Hace que los campos de metadatos se vuelvan a poblar y devuelve las búsquedas como hemos mostrado antes. Esto permite que usuarios se sientan cómodos buscando en redeye. Si están acostumbrados a búsqueda tradicional por estructura de carpetas, pueden tener eso en el lateral para navegar. Una vez que hayas navegado hasta los artefactos que deseas ver, puedes hacer clic en la miniatura de vista previa en PDF y eso se abrirá. Esto muestra claramente el PDF de alta resolución del archivo CAD nativo que podemos ver aquí, que como puedes ver, es un DWG, el número y título del activo, así como el flujo de trabajo en el que se encuentra. En un flujo de trabajo como se construyó, podemos ver la marca de verificación verde que indica la versión aprobada. Aquí, junto al lado derecho, están todos los campos de metadatos mapeados relacionados con la información relevante a la organización. Obviamente, a medida que avances en el proceso de adopción con redeye, esto se configurará específicamente para ti. La historia es realmente importante, por lo que te permite comparar dos dibujos, dos versiones del mismo dibujo y luego te permite realmente referenciar rápidamente los cambios a lo largo del ciclo de vida del dibujo. Así podrás superponerlos y tener una superposición difuminada o una vista dividida para identificar rápidamente los cambios a lo largo de su ciclo de vida. El propósito es ver el DWG nativo. Los usuarios de redeye no necesitan licencia de CAD para acceder a la información necesaria. Estamos aquí para ayudarles a obtener lo que necesitan. Otra ventaja es que puedes ver una línea de tiempo completa del ciclo de vida del activo. Puedes ver el dibujo en todas las etapas, desde el diseño inicial hasta las versiones aprobadas, el producto final construido y los dibujos utilizados para operarlo y mantenerlo. Es importante para cualquier persona, si hay algún incidente en el sitio, rastrear quién tocó el dibujo por última vez, cuándo ocurrió ese incidente y con qué versión estaban trabajando en ese momento. Ahora podemos pasar a los dibujos relacionados. Los artefactos relacionados son información que se relaciona con el dibujo en 2D aquí, así que tenemos una imagen de pines doblados que están en el módulo, así como un PDF del manual de operación que está asociado con los dibujos allí. Puedes obtener rápidamente la información necesaria relacionada con ese activo en el terreno. Realize admite la capacidad de tener ingeniería concurrente. Por lo tanto, tenemos una funcionalidad que permite que los artefactos secundarios se generen a partir del principal tal como está en el sistema. Este artefacto infantil se ubica en un flujo de trabajo distinto para el diseño y dibujo de varios elementos específicos. El AsBuild principal sigue disponible y accesible para todos los equipos que necesiten hacer mantenimiento diario o rutinario en el activo. El artefacto secundario probablemente se ubicará en un nuevo grupo y se añadirá con una variedad de otros archivos de proyecto que obviamente se relacionan con la información y activos que van a pasar por ese proyecto. Voy a proceder a explicarte las dos formas en que Redeye te permite realizar marcas en tu artefacto seleccionado en este lugar específico. En Redeye DMS, cada artefacto está en un flujo de trabajo. Este es el flujo de trabajo de cómo construido y es la versión actual. Desde este botón iniciamos el flujo de trabajo. Son personalizables con Redeye para verlo. Ahora, son totalmente personalizables. Se te permitirá, obviamente, revisar con nuestro equipo de establecimiento una variedad de trabajos diferentes. Grupos y talleres para analizar detenidamente cualquier requisito empresarial al revisar las mejores prácticas para la gestión de tus dibujos de ingeniería. Se mapea a flujos de trabajo personalizados que podemos ayudarte a construir. Como puedes ver aquí, hay dos opciones en este dibujo. Hemos creado nuevos artefactos secundarios, como mostramos antes, que luego podemos llevar a un nuevo flujo de trabajo, que es el diseño y aprobaciones detalladas. Pero lo que repasaré contigo más adelante será la marca con boli rojo. Esto sería algo muy común que los equipos de operaciones y mantenimiento hacen al revisar y evaluar un activo actual tal como fue construido. Esto te guiaría a través del proceso de aprobaciones de escritura para luego avanzar hacia su publicación para su posterior revisión y edición en línea. Redeye DMS permite marcar en dos formas diferentes. Tenemos la forma tradicional de imprimir un PDF de alta resolución del archivo CAD nativo que vemos aquí. Puedes presionar imprimir. Esto generará un código QR en la esquina del dibujo aquí, lo que te permitirá luego, para una referencia rápida, escanearlo en un dispositivo móvil y luego verificar si estás trabajando en la última versión en Redeye. Imprime y corrige con un bolígrafo o herramienta de edición para corregir el documento impreso con las correcciones necesarias. Luego se le pedirá o se iniciará a escanear este archivo de vuelta, lo que se enviará a una dirección de correo específica y luego eso sincronizará y activará la siguiente etapa en el flujo de trabajo, como vimos antes. Lo que animamos a la mayoría de nuestros clientes a hacer es realizar anotaciones en pantalla, lo que abre una nueva ventana con una variedad de herramientas para realizar sus anotaciones, como lápices, líneas, nubes, borradores mágicos, texto, formas y símbolos. También contamos con una biblioteca de sellos personalizados que le permitirá colocar rápidamente cualquier cosa. Sellos personalizados que son específicos para su organización y luego le permiten completarlos, reduciendo cualquier error humano o retraso al devolverlos a las personas adecuadas para su aprobación. Tenemos una biblioteca de símbolos estándar. La biblioteca viene incluida con su sistema de gestión de documentos, pero también puede cargar símbolos estándar de su organización. Una vez que hayas realizado un marcado con el que estés satisfecho, dices que has resaltado la información que necesitas cambiar y también has añadido algo de texto para proporcionar contexto e información con lo necesario, luego presionas guardar y vuelves en una fecha posterior o presionas enviar, lo que desencadenaría la siguiente etapa del flujo de trabajo. Como también viste, hay un campo de comentarios para proporcionar obviamente cualquier información contextual a la persona que luego aprobará la marcación que se está llevando a cabo. En la etapa del flujo de trabajo, se activan notificaciones e información para la siguiente ronda, permitiendo que las personas adecuadas sean notificadas para revisar y aprobar. Esto asegura una revisión y aprobación eficientes. Aquí estamos en el flujo de trabajo de ASBI, pero no en la versión más reciente porque era la que estábamos trabajando inicialmente. También formo parte del panel para pasar al elemento de revisión. Como puedes ver, he realizado la marcación con bolígrafo rojo y ahora está listo para la revisión. Seleccionaré la herramienta de revisión y lanzará esa versión marcada del dibujo según sea necesario. Si estoy contento con eso, puedo luego hacer clic en aprobar y luego pasar al siguiente paso. Una vez más, ese próximo paso activará a las siguientes personas que necesitan encargarse del elemento del trabajo a realizar y luego, obviamente, asegurarse de que el dibujo se mantenga lo más actualizado posible con los cambios realizados en él. Como podemos observar, en este momento estamos trabajando con una versión en formato PNG del archivo. La siguiente etapa, como hemos mencionado, será verificar el dibujo, lo que te permitiría descargar el archivo CAD completo, cualquier información necesaria, así como la versión marcada para revisar y editar. Redeye tiene paneles de control para que gerentes y aprobadores vean información en el depósito que necesita trabajo y atención. Cualquier gerente y aprobador pueden acceder a ellos. Como puedes observar en este lugar, nosotros tenemos la versión actual marcada del artefacto que estábamos revisando para su redacción. Entonces, obviamente esto se actualizó hace solo un minuto y activó bandejas de entrada diferentes para encargarse del trabajo y luego ser movido para su redacción. También tenemos el panel de aprobaciones. Este es el lugar donde pasamos por la herramienta de revisión y luego avanzamos a esa etapa de aprobación también. Entonces, una vez más, puedes ver toda la información de todo el trabajo actual que requiere revisiones y aprobaciones para luego avanzar a la siguiente etapa. Yendo más lejos, tenemos el panel de vista general genérico del depósito. Esto te permite tener control total sobre toda la información almacenada en tu depósito aquí. Puedes ver el número total de artefactos, la información nueva cargada esta semana, las herramientas principales y acciones que podrías necesitar hacer, como invitar a un nuevo usuario, realizar limpieza en metadatos de nuevos artefactos cargados, revisar la calidad general de los datos y la salud de la información en el depósito allí. Al revisar un archivo DWG nativo, podemos ver aquí que hay varios tipos de archivo que admite el sistema de gestión de documentos de RedEye. Tenemos integración con Office 365 que te permite almacenar archivos de Word, PowerPoint, Excel en RedEye mismo y obviamente controlar esos documentos según los requisitos que tengas. Usaremos un modelo 3D. Aquí hay un modelo Navisworks de una estación de bombeo que llevaremos a través de ahora. Puedes observar que se encuentra en el grupo de modelos 3D y es la versión actualmente aprobada, que está disponible para que las personas la visualicen y la analicen. Tienes una variedad de herramientas diferentes para navegar y moverte, obviamente, para ver y acceder a la información que está allí. Lo que también podemos hacer es hacer zoom y buscar cualquier atributo y propiedad de información obtenidos de la jerarquía del modelo. Aquí vemos una válvula de 3 pulgadas con diferentes especificaciones y clases de presión asociadas. Todo eso se ha recopilado del modelo 3D detrás de la visualización aquí. Alternativamente, puedes ver la jerarquía del modelo en el árbol del modelo aquí y luego profundizar en todos los elementos de información que puedas querer ver. Transicionaremos a un iPad para mostrar cómo RedEye se ve y funciona en dispositivos móviles. Hemos cargado nuestro diagrama de una sola línea previamente trabajado. Podemos observar que el marcado que acabo de enviar en línea también se está actualizando aquí. Sin embargo, también puedo hacer más ediciones utilizando la funcionalidad que es muy similar a la que tenemos en el escritorio, como se muestra. Tienes la capacidad, obviamente, de agregar más funciones de texto, como mencioné. Por lo tanto, menciona aquí y asegúrate de cerrar los interruptores. Y obviamente podemos cambiar cosas, agregar cualquier símbolo o sello, como hemos mostrado antes, y avanzar para apuntar cualquier fotografía que desee tomar como parte de su marcado. Es un proceso similar. Luego presionaría enviar y desencadenaría las siguientes etapas del flujo de trabajo. Resumen breve de RedEye DMS. Para demostración detallada adaptada a su organización o industria, contáctenos a través del enlace y el equipo de RedEye se pondrá en contacto con usted. Gracias.